...señorío de Otazu 2009... ...es un chardonnay fermentado en barrica... ...en este caso, pertenece a la zona de Navarra... ...es un vino de pago, un vino que es pago de Otazu... ...estamos ante un vino del año 2009... ...que tiene una crianza superior a lo que es habitual en esta región... ...uno de los grandes chardonnays en España, es poco habitual... ...bueno, nos encontramos un color... ...bueno, amarillo pajizo con reflejos verdosos... ...de una intensidad medio alta... ...y el nariz, el nariz es un espectáculo... ...es una variedad no tan conocida aquí en España como es la chardonnay... ...nos aparece esa fruta tropical en primer término... ...esas mangos, esa maracuyá... ...arropado por unos tostados propios de la fermentación en barrica... ...y unas ligeras notas como el cardamomo especiados... ...y alguna mantequilla tostada ¿no?... ...en Boca estamos ante un vino muy amplio... ...con grasa en Boca, esto lo notamos al tacto... ...tiene frescura a la vez... ...el toque de barrica le está dando complejidad al vino... ...es un vino largo, que va a acompañar muy bien platos potentes... ...como... ...algún pescado al horno yo creo... ...nos puede aguantar hasta en propio vesugo... ...una beblanca... ...una beblanca... ...una dorada a la espalda... ...bueno es muy versátil ¿no?... Ami... a la cliff... ...es un día... ...guien? Gracias por ver el video.